Tú me hiciste levantar el vuelo Tú me hiciste salir de abajo Tú me hiciste levantar el vuelo Señor Jesús, Jesús Tú me hiciste volar muy alto Tú limpias de mis alas sucias Tú me hiciste levantar el vuelo Señor Jesús, Jesús Yo estaba prisionero Sin levantar el vuelo Estaban rotas mis alas y tú abriste la puerta a mí Libertad, libertad Tú me hiciste levantar el vuelo Tú me hiciste salir de abajo Tú me hiciste levantar el vuelo Señor Jesús, Jesús Yo estaba prisionero Sin levantar el vuelo Estaban rotas mis alas y tú abriste la puerta a mí Libertad 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 Tú me hiciste levantar el vuelo Tú me hiciste levantar el vuelo Tú me hiciste levantar el vuelo Señor Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida salúdame para ti Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida salúdame para ti Ven a tomar Ven a tomar que es más dulce que el amor Ven a tomar que es más dulce que el amor Enfresca el alma Enfresca todo tu sed Cristo es la peña de Oreb que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la rosa blanca y pura de Sanón Cristo es el lirio del valle de las flores Él es la roca eterna de la salvación Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Cristo es la peña de oreo que está brotando Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Agua de vida saludable para ti Música 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 Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pe al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Que aquí no se adorbecerá Ni se dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu diestra El sol no te fatigará De día ni la luna De noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada de hoy para siempre Jehová es tu guardador Que guarda Israel Alzaré mis ojos a los montes De donde vendrá mi socorro De donde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pe al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Que aquí no se adorbecerá Ni se dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guarda Israel Jehová es tu sombra A tu diestra El sol no te fatigará De día ni la luna De noche Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida Y tu entrada de ahora y para siempre Jehová es tu guardador Que guardará Israel De noche 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 La alegría está en el corazón de quien ya conoce Jesús La verdadera paz está en el bien que ya conoce Jesús El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús Aleluya, amén Al deshundir los montes y escalar, aleluya, aleluya Al deshundir los montes y escalar, aleluya, aleluya El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús Aleluya, amén Música La alegría está en el corazón de quien ya conoce Jesús La verdadera paz está en aquel que ya conoce a Jesús El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús Aleluya, amén Al deshundir los montes y escalar, aleluya, aleluya Al deshundir los montes y escalar, aleluya, aleluya El sentimiento más precioso que viene de nuestro Señor Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús Aleluya, amén Música Cada vez que yo escucho tu voz Mi alma entera se siente conmovida Tus palabras hacen que en mi ser Marcando el rumbo correcto de mi vida Estás dando el mensaje del reino A cada hijo que tú has escogido Yo grito a ver a todas tus promesas Que hoy están en pleno cumplimiento Y llegaré, llegaré, llegaré Llegaré a la tierra prometida Y venceré, venceré, venceré Y el verbo se hará grande en mi vida Y muy pronto en un cuerpo inmortal Siguiendo a Dios yo me encontraré Con mis hermanos que durmiendo están Reinaremos por toda la eternidad Ya no hay barreras que puedan impedir Que yo reciba esta gran bendición Ya no hay problema, ni penas, ni dolor Solo luchamos por nuestra victoria Con la certeza de que esta es la verdad Trabajamos juntos en la obra Siguiendo a paso, a paso el camino Que el ángel hoy nos está mostrando Y llegaré, llegaré, llegaré Y llegaré, llegaré a la tierra prometida Y venceré, venceré, venceré Y el verbo se hará grande en mi vida Y muy pronto en un cuerpo inmortal Siguiendo a Dios yo me encontraré Con mis hermanos que durmiendo están Reinaremos por toda la eternidad ¡Gracias! 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 Soy yo, soy yo Señor El que necesita orar Soy yo, soy yo Señor El que necesita orar No es mi madre ni mi padre Sino yo Señor El que necesita orar No es mi hermano ni mi hermana Sino yo Señor El que necesita orar No es mi hermano ni mi hermana Soy yo, soy yo Señor El que necesita orar El que necesita orar El que necesita orar No es mi amigo ni mi amiga Sino yo Señor El que necesita orar Ni el ministro, ni el maestro, sino yo Señor El que necesita orar 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 Mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él No temeré Señor, en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barquilla ahí está Jesús Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí está Jesús Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo ¡Gracias! 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 Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él No temeré Señor, no temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estar conmigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Él Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí está Jesús Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo Aunque vengan tormentas y luchas, en mi barca ahí está Jesús Aunque vengan tormentas contrarias, en mi barca ahí está Jesús Porque siempre estás conmigo Porque siempre estás conmigo Y al instante la tempestad pasa porque Él es mi amigo ¡Gracias! ¡Gracias! El Espíritu de la Vida Un día cualquier Jesús otra vez vendrá A su pueblo él recogerá, el fin se hace callar ¿Quién iba a pensar que todo terminará? Las profecías se cumplirán, el fin se hace callar El canto de un ave en los cielos ya no se oirá El mar y los ríos, el sangre se donará El Espíritu Santo, su misión culminará Jesús volverá Música Con un ángel y con trompeta de Dios A los suyos revivirán, el fin se hace callar Y todo aquel que quede en este lugar Verá toda clase de maldad El fin se hace callar El canto de un ave en los cielos ya no se oirá El mar y los ríos, el sangre se donará El Espíritu Santo, su misión culminará Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá Jesús volverá Gracias por ver el video.